Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Gracias a Super Heroes, puedes enviar y recibir tus tiros en los puntos de venta de este. Y en más de 20.000 puntos en todo el país. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota el número 9. En la tercera balota el número 6. Y en la cuarta balota el número 1. 8, 9, 6, 1. 89, 61 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Purísima, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.